Y en este recorrido que venimos haciendo por las calles de nuestra ciudad, nos damos con esta buena noticia. Ayer, justamente las cámaras de Todos Altas Noticias se llegaban a este lugar para mostrar un vehículo que se encontraba dado vuelta en este lugar. Estamos en Coronel Moldes, al 800, barrio 25 de Mayo. Había un vehículo en desuso, una chatarra que se encontraba en el lugar, abandonada. Y se estaba formando un basural en esta zona porque eran muchos los vecinos de las zonas que se acercaban, o las personas que circulaban por el lugar, se acercaban hasta este lugar justamente para realizar el desecho de sus residuos basurales. Y se estaba formando un basural en este lugar. Y la buena noticia es que hoy, transitando por esta misma zona, nos llegamos y nos damos con esto. El vehículo fue totalmente levantado y de esta manera también la basura que se encontraba en este lugar. Se trata justamente del plan integral de lucha contra el dengue que viene realizando la municipalidad. Se están haciendo constantes relevamientos en diferentes puntos de la ciudad para retirar estos vehículos que se encuentran abandonados y tratar de combatir con el dengue justamente y también con estos basurales que se van formando en diferentes puntos de la ciudad. Reiteramos también y recordamos a la población que las denuncias se pueden realizar a través de la aplicación Salta Activa o a través de la línea gratuita 147 de la municipalidad. Y lógicamente ellos pasarán a realizar un relevo e intentarán dar con los dueños de estos vehículos. Y en el caso de que no tengan estos respectivos vehículos dueños, procederá la municipalidad a proceder para retirarlos. En este caso, la buena noticia es que este vehículo que se encontraba en este lugar fue retirado junto a la basura que se estaba acumulando en Coronel Moldes al 800. Y repetimos y hacemos extensivo este pedido a los vecinos del lugar a la hora de tirar la basura, realizarla lógicamente en los tachos de basura correspondiente para que el servicio de recolección pase en el horario que tienen predispuesto, lógicamente en la zona. Y de esta manera evitar con estos focos contagiosos, evitar también la propagación de mosquitos y alimañas y también de alguna manera combatir con lo que es la inseguridad. Porque muchos de estos vehículos luego terminan siendo aguantaderos en diferentes situaciones de inseguridad. Y es por esta razón que se recomienda a la población tratar de no armar focos infecciosos y además en el caso de encontrar algún vehículo abandonado, llamar a la línea 147 o realizar su denuncia en la municipalidad.